¡Suscríbete al canal! Se hizo la luz Se hizo la luz Bienvenidos a Opinology Una vez más Volvemos al ruedo, volvemos de vacaciones Estamos acá con todo para ustedes Como notarán, una ambientación Muy cool, hemos crecido Todo es más grande, todo está mejor ubicado Ya no tenemos que estar Haciendo demasiadas cosas La panza gorda nos queda tapada En este momento por un escritorio No sé, a ver, ¿dónde estamos? Cámara 1 Cámara 1, muy bien En principio Cámara 2, allá estamos, allá arriba Bueno, vamos a contarles que ni si estamos acá Daniel Tau en la dirección El señor Fabio Chirazzi en la producción ejecutiva Rosario Cañas está en la producción También, tenemos una invitada de lujo Hoy vino Laura C Una gran DJ, famosa, bonita No van a tirar los de algo Porque no se lo vamos a permitir No, nunca Se lo vamos a tirar nosotros, que es otra cosa Gente casada, pero no importa Nos invita, la invitamos porque queremos Alguien que nos dé un poco más de onda Exactamente Y tenemos que empezar la temporada con onda Y aparte con belleza, ¿no? Belleza artística y belleza también No, por eso Por eso Por eso No, no, no sabía si estaba Estás, mirá Ahí, esas sos vos Ahí, esos vos Bueno, que si no la van a escuchar Porque en este momento no tiene micrófono cerca Porque, bueno Bueno, pero si habla fuerte Y lo más importante La gente que no se Grita un poquito Grita, grita Me quiso acordar algo de eso Tenemos sorpresas en este programa especial Por ejemplo Un gran teléfono que se lanzó hace muy pocos días Exactamente Vamos a hablar de eso Sí, que quizá lo hemos mostrado A ver, por ejemplo Tuvimos la oportunidad de verlo en Telefe Y hoy vamos a poder probar con ustedes Del otro lado Un poco más nardamente El S3 Y nos está faltando agradecer realmente A la gente que hace posible Opinology No vamos a hablar en este caso De Fibercorp Que nos está dando el caño En este momento Para hacer nuestro nuevo Nuestra evolución A una internet mejor No vamos a hablar de la gente de Intel Que nos está dando los procesadores Para hacer esto Vamos a hablar de la gente Que realmente ideó Y puso en funcionamiento Este humilde programa Que son Blue Gay y Pastillín Que están ahí arriba Nuestras mascotas Un aplauso para ellos también Acá, una gran Exactamente Gracias a ellos Podemos llegar a ustedes No, a los demás no importan Solo importa Pastillín y Blue Gay Exactamente Que se tocan mutuamente Porque son dos muñequitos Un poco bonitos Cada vez los hemos puesto Más cerca de lo que solían estar En el sillón Sí, siempre están como Así rechazados No, no, ahora están con nosotros No somos un programa Tampoco con mascotas Demasiado exageradas Exactamente Son simples Son un poco bizarras Pero adictivas No hablas No hablas No hablas No te ponen una voz Como se hacían otros programas No todavía No me hagas eso Por favor, te pido Y bueno, principalmente Hoy tenemos un programa Como de reencuentro con ustedes Estuvimos muchos días lejos Y vamos a empezar Con unos titulares Como para Estuvimos un poco ubicados ¿Te podés hacer una propuesta? Dígame Yo propondría que Le preguntemos a la gente En nuestra encuesta de siempre La primera Que esperemos que esté Y Rochi abrí los ojos así Que la va a cargar en este momento Si nos ven Y nos escuchan bien Tenemos A ver Uno de los grandes problemas De Opinology Históricamente Era el audio Creemos que hoy Deberían estar escuchándonos Un poquito mejor En este micrófono enorme Que estamos utilizando Además estamos utilizando Otro micrófono corbatero también Hay un montón De cambios nuevos Exactamente No está en la sesión No está en nuestra panza En primer plano Las cámaras están ubicadas A otra altura La iluminación es mejor Tenemos un escritorio Bien Me siento feliz por Helio Y bueno Bueno Acá estoy viendo en el chat Que hay algunos Que tienen un problema De que se corta Todo 10 puntos Acordate de siempre hablar Más o menos para acá Gracias Yo no tengo Bueno Lo que está sucediendo Es que algunas personas Tienen problemas de conexión Eso pasa siempre Es normal No depende tanto de nosotros Hoy tenemos un caño importante Vamos a tener uno mejor Para transmitir Exactamente Es decir De Opinology Al internet salimos rápido Pero muchas veces Los probes de internet En estos horarios Cuando baja A casa Trae problemas Tiene algún problemita Entonces bueno Hay que tratar de conseguir Que en casa No esté todo el mundo Viendo cubana Y tratar de Que mamá Que mamá Deje de bajar Las películas Algo importante Para decirles A ver Por qué Opinology Es Opinology Algo que no está de más A los que se suman Quizás en esta nueva temporada Es decirles que Somos el programa Donde nos interesa Realmente lo que ustedes Tienen para decir Y a tal punto Y a tal punto Que ustedes van a ver En vivo Van a ir votando Distintas encuestas Sobre los distintos tópicos Que vamos a estar tocando Aquí en el programa Van a poder opinar Esa opinión se ve reflejada Y aparte van a ir acumulando Lo que en muchos casos Son tickets para sorteos Cada opinión De ustedes Puntitos Y para otras cosas Que van a venir en el futuro En la evolución Que constantemente Vamos desarrollando En este pequeño Y humilde emprendimiento Que realizamos con ustedes Los domingos En este caso a las 10 de la noche Arrancamos muy puntuales hoy Vale aclarar Normalmente no arrancamos Tan puntuales Pero ya teníamos todo listo Estamos hace 5 horas Preparando esto Y no estoy exagerando De verdad Si hay 8 personas acá adentro A las cuales agradecemos Y todos lo hacemos gratis Y creo bueno A los chicos que nos están visitando hoy A Sol y a sus hijos Que tuvimos invitados especiales Si un fan que está acá Franco viendo el programa Y algo que Ya se lo chorearon me parece Para yo me voy a parar en vivo Lo vamos a sacar en vivo Porque esto no se hace Pero nos gusta hacerlo Porque somos de Prolijar todo Tenemos algo muy especial Para mostrar Mostramelo en cámara Fetchu Porque esto nos trajo Sol Para, perdón A ver Venimos acá Miren eh Mostrame eso Porque es terrible Tenemos un bombón Y un montón de cupcakes Un montón de cupcakes Ahí está Mira eso Mira eso Bueno Dilo Y está en mitad Al lado Twittera ¿Cómo va? Bien ¿Cómo mirás? A ver Mirá Yo estoy a dieta Pero creo que voy a hacer Una excepción notable Sí, sí, sí Vamos a tener Una excepción Esa es terrible Que no se me caiga Porque hoy Ya hoy venimos No, tranquilo Tranquilo Apoyalo Apoyalo Fetchu Para el corte ¿No? En el corte Sí Vamos a decir De quiénes son Estas dulzuras Dame la marca Porque tenía Lo buscan en Facebook Me lees Fetchu Dulce placer Dulce placer en Facebook Y van a encontrar Estas delicias De todos los sabores Acá tenemos Esta lemon pie Eso me gustó mucho Me gusta Epa, bien ¿A vos te gustó Esta lemon pie? Bien, me encanta Bien, buenísimo No, no, no Vamos a tener que pelear por algo Bien Tenemos una muy buena Aceptación de señal 76% Sí, dice genial Más un 18 Y todo mal Un 3 Si ven mal Es porque son Pobres Pobres No No digan eso Es un chiste Que nos quedó La temporada anterior Son usuarios Que bueno Hay que ajustar un poco La conexión Vamos con los titulares ¿Te parece bien? Pará, pará ¿Tenemos música de titulares? Laura C ¿Música de titulares? Poneme algo más titular No está preparada Bueno, no importa Hagamos un cambio Hagamos un cambio Un cambio violento Es un cambio drástico Aparte Después vamos a contarles Bueno, a ver Esperen El director No, seguimos ¿Usted tiene música de titulares? Nada Bien, vamos La de noticieros La dejamos por otro día Bueno Bien Principalmente Bueno, noticia número uno Volvimos de vacaciones Se extrañaba Queremos agradecer A nuestros sponsors Que nos han habilitado Una muy buena conexión Fiber Corp Para todo lo que es La conectividad O sea, no FiberTel Sigo Fiber Corp Para la gente de Fiber Corp Y también Estamos hablando De una conexión corporativa Que nos está dando La salida Esa es la primer noticia Intel Les cuento Intel nos dio Una computadora bestial Con un Core i7 Extreme Para poder transmitir Opinology Bien Y dijeron ¿Qué necesitan? Poder Yo les doy poder Pum ¿Qué tienen? Chicos transmitan Porque bueno Obviamente transmitir Codificar en vivo Y todo eso Consume muchos recursos Adquieren un buen CPU Y siempre estás con el procesador Al 90% Ahí no, no Bien No tengan problemas Y nos dieron eso O sea, hoy no tenemos Ese inconveniente de hardware Así que estamos bien Estamos bien, estamos perfectos Y bueno Y la primera noticia En realidad Segunda noticia La primera volvimos Estamos contentos de verlos Es un placer Restricciones al dólar Sí Mucha gente quizá No sé si le ha pasado Hay un comentario Que está dando vueltas Que las cajas en dólares Las cajas de ahorro en dólares No está a la disponibilidad Al menos Mucha gente que va a sacar Sus dólares De la caja de ahorro en dólares Y se lo niegan Y le dicen Que hay algún tipo de problema Y eso sería Una cosa de la cual No se está hablando mucho Y obviamente El hecho de que casi nadie Puede comprar hoy en día Dólares Lo único bueno que puedo decir Es que todavía no ha restringido Opinology En traer los mejores productos Del mercado Exactamente Porque entraron antes Que entraron antes Así que todo lo que vino Del contenido antes Lo vamos a mostrar Estamos bien Queremos agradecer a la gente De la aduana Y a FIP también Por supuesto, sí A FIP los quiero mucho Quiero que sepan Que yo también quiero comprar dólares Sí Sí, por favor Pero no podés A ver Diablo 3 Lo tenemos ahí Hoy vamos a hacer uno de los temas Que vamos a tocar El día de hoy Me dice que hable más fuerte El señor Fabio A ver Haga una cosa Venga Se me quedó uno Que yo gritaba recién No, venga Venga más para acá Bien Intente proyectar Piense Cuando mira la cámara Nos juntamos un poco más Proyecto Hacete amigo Hacete amigo Eso que tenemos ahí arriba El Diablo 3 Uno de los juegos De la semana Pero también del año Que salió junto al Max Payne 3 También Estamos en el momento De las terceras partes Históricas Por cierto El Max Payne Hasta se va a venir Iron Man 3 Mirá con ese tío todo Otra vez Diablo 3 Bueno A ver Entonces Me gustó mucho la 1 La 2 Ahí estuvo Diablo 3 Vamos a jugar también en vivo Al Diablo 3 Preguntarles ¿Qué opinan? Los servers de Blizzard Se cayeron Lo tenemos acá Si ustedes decían Che alguien lo tiene Lo tenemos Edición de colección La vamos a compartir Y si les interesa Inclusive un unboxing Nos lleva a la noticia Número 4 Que es una noticia triste Para los que nos gustaba Bailar y rebolear El cinturón La corbata De vincha Murió Donna Summer Bien Pero bueno En la gloria Porque nos dejó muy buena música Mucho ritmo Mucho disco Y mucha grasada Porque música de casamiento Como digo yo Exactamente Igual se baila Donna Summer era una grosa Así que Ya tendremos La próxima vamos a poner Un Donna Summer de Ford En este momento Un gran homenaje Un Michael Jackson Total Para la próxima Si quieren Me dicen Les organiza la música Pero mirate Es casi compromiso Decir una cosa así Que vas a tener que venir acá Del próximo programa Mezcla en vivo Ah si Aclaremos eso Bien Pará No se les está escuchando Laura Eso me están diciendo Que se comprometió Ah la cámara de arriba Bien Claro Aclaremos una cosa A los opinólogos Que están del otro lado Laura está mezclando en vivo Lo que está saliendo ahora Está pinchando ahora Está ahí con la máquina Después vamos a explicarles un poquito Contarles de qué se trata Porque no es solamente Pongo play en el Winamp Me dicen que también murió un BG ¿Murió un BG hoy? Bueno Hablando de la música de disco Bajamos acá Murió un BG Así que si estamos en vivo Te estamos contestando la pregunta Eso sería Bueno Una persona que partió Noticia número 5 Vos tirá Yo tengo Prolmita con las medias Se me están cayendo un poco Creo que ya Encontré las medias Que me iré a comprar nuevas Tienen un loguito especial Y una frase Que dicen Clarín Clarín Miente La verdad que fue muy Bizarro Bueno a ver Estamos hablando de las medias En Angola Que se le dieron a los chicos Descalzos A ver Yo digo lo que leí en Clarín Ahora Preguntas que se nos ocurren La foto era de chicos descalzos Los chicos descalzos ¿No era mejor darle zapatos Que medias Que dijeran O los dos Ya que estamos Le da las medias Que iba La Nación también Una zapatilla Claro Medias de Clarín Miente Y zapatos de la Nación también Y le metabas eso a los chicos Y era un combo perfecto Aparte las medias de grandes Si pobre Me parecía Le iba a quedar como una medievacha Más o menos Bueno pero hacían Hacían Cuando esa medias Hacían dos medias Y tenían cuatro pares Una gloria Bueno noticia número 6 El paro del subte Que nos cagó la vida A todos los que andamos en auto Fue una semana complicada Y a los que viajan en el subte Te cuento Exactamente Y las semanas que viene 72 horas más de paro Nada más ¿Quieres más? 72 horas ¿Quieres más de 72? Un besito para todos los topos Un besito para todos los topos Manda Laura C Acá vamos para arriba Los metros de legados Un besito Bajo tierra Son topos Le mandás un besito Un besito a la cámara Un besito Para todos los topos A ver si levantan el paro Bien Ok A ver Yo me preguntaría Esto es opinología Vamos a ver Somos una suerte de democracia Una suerte de Una suerte de Como la vengola Como la vengola Conducida por dos Por dos impresentables No O sea Les preguntaríamos a ellos Que tal el tema de los titulares O si vamos directamente a la nerdeada No Yo no voy a terminar los titulares Dale Vos querías hacer los titulares Vamos con los titulares Vamos Vamos A ver Así variamos un poquito de cosas Exactamente Revolución 1810 Bien Una buena iniciativa Un proyecto interesante Ya que somos todos Nardos de internet Todos ustedes Nosotros estamos en internet En este momento Es un proyecto Vía twitter En el cual Te van dando las noticias De la revolución de mayo Yo soy nacido El 25 de mayo Así que Para mi es como que Toda la vida Siempre llegando Los regalitos Siempre me llegaron la cabeza Con el 25 de mayo Ah que patriota que sos De patriota no tenía mucho Porque me volvían loco con eso Te salvás de la colimba Tal vez ustedes los más chicos No sepan lo que es la colimba En mi época Era hacer el servicio militar obligatorio Obligado A ver Vos sos joven Sí Igual que yo Sí No nos tocó Eso tuvimos la suerte Que le tocó a los más grandes Nosotros no Bueno y Revolución 1810 Es un proyecto Que se había hecho por Malvinas También Habían hecho un blog Que estaba muy bueno Ahora hicieron Revolución 1810 Entonces también están Como las conversaciones Las conversaciones Patriotas Las cartas que se enviaron Había un proyecto anterior También que fue con Rodolfo Walsh Que habían hecho los chicos Es decir Están buenos estos proyectos Porque vos podés ir viéndolo Como si fuese En el mismo ritmo Que sucedían las cosas Digamos cuál es la página Revolución 1810.com.ar Para que ingresen Y conozcan un poco más De lo que les estamos hablando Y a ver Primero lanzó La compañía La Bolsa El día viernes Todos los que les interesan Un poco el tema este Tocó la campana Tocó la campanita Y se hizo billonario Ya era Se hizo más billonario todavía Estamos hablando De Mark Zuckerberg Este chico que aparte Se casó También se casó Novia de 9 años Asiática Apellido Chan Que ahora dijo Yo estoy gigante Perdón Tocó la campanita Y se casó Mejor que el print up El contrato de pre casamiento Este bueno Porque Priscila Chan Priscila Zuckerberg Ahora Priscila Zuckerberg De Chan No Chan de Zuckerberg Suena difícil Lo sé Chan de Zuckerberg Chan de Zuckerberg Y bueno Ahora Estamos inspirando tanto Mirá Yo te dije que iba a ser largo esto Te gusta Tengo el timing televisivo Es ese tema Se está escribiendo El nuevo guión de la película Blade Runner La van a hacer una nueva Una secuela Bien Blade Runner Es necesario Es necesario Recién Franco nos preguntaba Cuando vio el Galaxy Note Estamos hablando de celulares Un celular tan grande Es necesario Lo vamos a elucidar Porque cada vez se están viendo Se viene un iPhone Con pantalla gigante También vas a ver Que se va a ver con pantalla grande Bien Así que Y como último Con el horario de todo esto Fue la semana de internet Y no le importó A nadie A nadie A nadie Día de internet Originalmente por la asociación de internautas Y ahora Fue el día de internet Y realmente no pasó absolutamente Nada de nada ¿Necesitaba internet de un día? No sé Pero me hicieron laburar Yo tuve que salir Y hablar del día de internet La verdad El día de internet Lo peor que me pasó en la semana Claro Porque tenés que informar de algo Que no estaba pasando nada De hecho Yo empezaba a buscar A ver si alguien decía Algo Porque me dijiste De ese problema No encontré a nadie No pasó nada Nada Bueno supongo que tampoco Les importó el día de internet Así que esos fueron los 10 titulares Y si les parece bien Vamos a pasar ahora Previo o no previo un video Al Galaxy S3 No sé Dani Nos mandas a un video Vamos con un medito de pausa Y apretamos el botón de mute Mute